A partir de la primera semana de septiembre de 2013 está a la venta este libro Petro de Piñatas 3 tiene 128 páginas todas a color vale 17 euros y ha sido editado por Astiberi Petro de Piñatas 1 Petro de Piñatas 2 Petro de Piñatas 3 Petro de Piñatas es una serie que incluye numerosas subseries entre ellas algunas como Drugos el acumulador Las hermanas Barrunta Don Escaqueo Insensato Silvia y Abel Don Tópico Bobo recoge las tiras que hice para el periódico público desde finales de 2007 a principios de 2011 1110 tiras en total Los tres juntos P de Piñatas y Plétora Paquito y compañía me sucedió a mí Curiosidades del mundo del rock En el periódico se publicaron 1109 tiras de Plétora de Piñatas pero hubo una que no se publicó porque los responsables no lo juzgaron conveniente vamos que la censuraron y en cambio en el libro si que se incluye esta última tiras que solo os la voy a dejar ver un poquito esta es Ni tanto ni tan calvo curiosidades del mundo de la televisión curiosidades del mundo del dibujante Plétora de Piñatas 3 incluye un extraordinario prólogo que me hace bastante la pelota de Eloy Fernández Portano Plétora de Piñatas 3 17 euros 128 páginas a color Edictas Tiberri se vende a partir de la primera semana de septiembre de 2013 Un mundo ferial solo son TVOs y muchas otras